En donde continúan los cambios es en el Congreso del Estado, tomaron posición los nuevos diputados el pasado día 25 de septiembre y llegaron con la espada desenvainada. Y hablando de espadas, el relevo en estos días es el de Jorge Espadas Galván, el secretario general del Congreso del Estado, quien será relevado hasta ahora solo es extraoficial por el exsecretario particular del gobernador Miguel Márquez, Cristian Cruz Villegas, quien fuera candidato a diputado plurinominal por el PAN y no llegó al Congreso debido a que el PAN ganó 19 curules y no tuvo derecho a tener diputado plurinominal. Cristian Cruz está por convertirse en el secretario general del Legislativo, atendiendo a todas las señales. Después de que no alcanzó esa diputación, estará de todas maneras en el Congreso. Jorge Espadas, militante del Partido Acción Nacional, llegó a la Secretaría General hace tres años, también después de perder una diputación local, en aquel caso por la vía electoral en el Distrito 6 de León. Los titulares de las diferentes áreas del Congreso se encuentran en calidad de encargados de despacho, hasta que la Junta de Gobierno decida si se renueva su contrato o se da por concluida la relación laboral. Mientras que en las dos principales bancadas, empezando por la fracción del PRI, en el Congreso de Guanajuato, su personal tendrá que reducirse, ya que trabajará con menos diputados esta vez. Pasaron de 11 a 8. Al contar con una bancada de 11 diputados, la anterior legislatura tenía 24 personas para apoyo. Ahora deberán quedarse solamente con 15 y ahí se perderán algunos puestos de trabajo. Jorge de la Cruz, coordinador de la fracción PRI, explicó que 21 de las 24 personas que trabajaban para los anteriores diputados, ya no se les renovó el contrato, solamente se quedaron con tres secretarias. Ahora contratarán a otras 12 personas. Entre las contrataciones destaca la del exjefe de Relaciones Públicas del alcalde de Guanajuato, en su momento Nicéforo Guerrero Reynoso. Se trata de Genaro Jaimes, quien será el coordinador de asesores de los diputados locales, un nombramiento que ya ha despertado polémica por el paso, el paso muy recordado de Genaro Jaimes con la administración de Nicéforo Guerrero, la cual nunca concluyó. Esto es lo que dijo ayer el jefe, el coordinador de los diputados PRI, Jorge de la Cruz. Más que traer el propio equipo de trabajo o manejar cuotas o compromisos, como alguien lo pudiera haber señalado, la realidad es que queremos darle una renovación a la estructura administrativa del grupo parlamentario, queremos intentar cosas nuevas, queremos innovar, ser muy creativos, pero desde luego también muy profesionales en nuestro quehacer. Creo, y así lo platicábamos con el resto de los diputados, que la acción legislativa estaba un poquito asentada, muy llevada por la inercia. Nosotros queremos darle un mayor dinamismo, hacer nuevas cosas, estar muy cercanos a la gente y para eso necesitamos un equipo que haya estado más en esa sintonía. Bueno, como siempre, los que llegan, llegan con muchas ganas. En el caso de la fracción panista, solo se ha renovado el contrato a una persona, el director administrativo. Prácticamente los 19 diputados del PAN no tienen personal de apoyo en este momento. Héctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de la bancada, comentó que todavía están revisando perfiles para ver si renuevan algunos contratos o consiguen nuevo personal. Así lo planteó. No tenemos ninguna prisa. Yo te puedo decir ahorita, por ejemplo, que el director de administración del grupo está siendo ratificado. Por ejemplo, ahorita te puedo decir ella. Porque uno tiene que ser muy respetuoso con quien está en el grupo y cuando llegamos, nosotros llegamos el viernes en la madrugada, fuimos respetuosos hasta el último momento del jefe de la Junta de Gobierno, del coordinador del grupo parlamentario, estamos trabajando. Entonces, estamos evaluando cada... ¿Con qué criterio yo podría decir, o mi infracción podría decir quién es bueno y quién es malo, si no hemos trabajado con ellos? Entonces, ya preguntamos en el caso de nuestra infracción a los diputados que estaban, a la gente que ha participado con ellos hoy, ¿cómo ves? ¿qué área de oportunidad vemos? Y con base a eso estaremos actuando. No tenemos ninguna prisa. El grupo parlamentario está trabajando con eficiencia. Algunos no serán ratificados, muchos sí serán ratificados. En cuanto al reparto de las comisiones legislativas, también se explicó que de las 18 que existen, 10 se queda con ellas el Partido de Acción Nacional, 4 son para el PRI, mientras que el Partido Verde y el PRD tendrán 2 cada uno. Estas dos fracciones, las del PRD y las del Verde, ganan una presidencia más, aunque se mantuvo su número de diputados. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Héctor Jaime Ramírez Barba, informó que las 7 fuerzas políticas representadas en el Congreso tienen como plazo hasta el 8 de octubre para determinar cómo queda este reparto de comisiones, es decir, para asignar a los diputados que las ocupen.